En vano quieren matarme pero no pueden Porque han borrado la última flor de mi esperanza Al cielo pido descanso para los pobres Porque los hacen ahí padecer siendo hermanos Lágrimas llevan los ríos penas el viento Porque no entregan algo de amor no sufrimiento Si la iguay, que si la iguay, que si la iguay Ma'u wakas pa Si la iguay, que si la iguay, que si la iguay En vano quieren matarme pero no pueden Porque han borrado la última flor de mi esperanza Al cielo pido descanso para los pobres Porque los hacen ahí padecer siendo hermanos Lágrimas llevan los ríos penas el viento Porque no entregan algo de amor no sufrimiento Los hacen ahí padecer siendo hermanos Que si la iguay, que si la iguay, que si la iguay Gracias por ver el video